¿Qué es el debate de la democracia mexicana? 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 Y cuando escuchaba una de las voces que debo decirle al señor presidente, yo obviamente celebro presidente, pues que podamos llevar a cabo una discusión como la que se requiere en temas tan importantes. Cuando escuchaba el planteamiento que alguna de las jóvenes decía, cuando hablaba de la partidocracia y cuando criticaba de manera particular el tema de la reelección, me parece que es importante poner en reflexión de todas las senadoras y senadores algo que nos está quedando pendiente y que todavía podemos corregir si llegáramos a tener un impulso adicional para verdaderamente darle a los ciudadanos y a las ciudadanas en este país la capacidad de que la reelección sea un verdadero instrumento de los ciudadanos y las ciudadanas para garantizar una mejor capacidad de monitoreo, de exigencia y de cumplimiento de lo que tienen que hacer los legisladoras y las legisladores en este país. Porque lo que tenemos el día de hoy en este dictamen es todavía un formato que sigue atrapado en los partidos políticos. Hoy se pierde la esencia básica de lo que tiene que ser la reelección, que es el tener la posibilidad de que un senador o una senadora, sea de Chiapas, sea senadora por el estado de Morelos o por el estado de Baja California Sur, tengan la obligación de responderle a sus votantes por cada una de las acciones legislativas que están haciendo aquí. Tengan la obligación de regresar los diputados a sus distritos y tengan la obligación de ser evaluados continuo y constantemente por el interés que le genera el hecho de estar en plena observancia por parte de esos ciudadanos. ¿Y qué es lo que tenemos en el dictamen del día de hoy? Pues tenemos a los ciudadanos atrapados todavía en la decisión de los partidos políticos. Si realmente un senador hizo un buen trabajo, pues lo que debería tener la posibilidad es de regresar al estado de Guanajuato, a San Luis Potosí, regresar a cada uno de los rincones de la República y que se le evalúe puntual y continuamente por cada una de las votaciones, por cada una de las presencias o por cada una de las ausencias, por cada uno de los puntos de acuerdo, por cada uno de los planteamientos que ha subido a ser en tribuna. Pero ¿qué es lo que tiene nuestro dictamen? Lo deja en condición suspensiva a que sea ese monopolio del poder que son hoy los partidos políticos, las partidocracias, decía la ciudadana que intervino, las que puedan definir si ese ciudadano debe reelegirse o no. Entonces, compañeros y compañeras, estamos dejando trunca una de las principales esencias de lo que tiene que ver la reelección, que es darle verdaderamente a los ciudadanos la posibilidad de que si tuvieron un buen legislador, ese legislador vuelva a ocupar el turno que ha tenido con más capacidades, con más capacimiento, con más posibilidades de ser un mejor representante popular. Porque si lo dejamos sujetos a que sean los partidos políticos los que decidan, entonces corremos el riesgo de estar manteniendo el mismo status quo que ha prevalecido desde los tiempos en los que empezó a configurarse el régimen político que tanto estamos anhelando cambiar. De tal manera, compañeros y compañeras, yo creo que esta es una reforma positiva para el país. Creo que ha permitido importantes acercamientos y consensos, pero sin duda alguna, si dejamos el tema de la reelección condicionado a que sean los partidos políticos los que decidan en lugar de los ciudadanos, entonces no estaremos avanzando en un buen sistema de monitoreo que es el que hoy nos está exigiendo la sociedad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ríos Píter. Tienes los datos.